La revelación del milenio, César Central, es un show musical Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido, que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida, y tu eres dulce primavera No saben que guardo un verano, que cuando te miro, te quemas Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente No importa que a mí no me entiendan, y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia, que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias, y tu tienes tanta inocencia Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte No saben que nuestro secreto, es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte Toma mi mano, camina conmigo, mirando de frente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte